A ti te canto mi colegiala, a ti te canto mi colegiala, a ti te canto mi colegiala Ayer me miraste al pasar Es por eso que se te canto, es por eso que se te canto, para que tu salgas a bailar Cuando yo te veo en el parque, cuando yo te veo en el parque, que linda tu te besas al pasar Con tu lindo pelo suelto al aire, con tu lindo pelo suelto al aire, mi corazón empieza a palpitar Ay colegiala, ay que linda eres, tu sobresales entre las mujeres Ay colegiala, ay que linda eres, tu sobresales entre las mujeres Y como lo baila, esta linda colegiala, del norte, centro y sur de nuestro país Báilalo, báilalo, báilalo Por la noche mi colegiala, por la noche mi colegiala, tan solo sueño contigo mi amor Sueño que todo a mi me acaricia, sueño que todo a mi me acaricia, y que me entrega todo tu amor Por la noche mi colegiala, por la noche mi colegiala, tan solo sueño contigo mi amor Sueño que todo a mi me acaricia, sueño que todo a mi me acaricia, y que me entrega todo tu amor Ay, colegiala, ay, qué linda eres Tú sobresales entre las mujeres Ay, colegiala, ay, qué linda eres Tú sobresales entre las mujeres Este es el estilo de Fuito Molina Y Alejandrita compadre, esa compadre Ay, colegiala, ay, qué linda eres Tú sobresales entre las mujeres Ay, colegiala, ay, qué linda eres Tú sobresales entre las mujeres Y con esto lo damos, ahí le dejamos el ritmo Para todas las colegiales Alejandrita Un saludo para todas las radios de nuestro país Que difunden nuestra música Ay, colegiala, ay, qué linda eres 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 Ay, colegiala, ay, qué linda eres